Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera pasar la noche en vela Tengo un corazón, un hilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madrugada lo que quiera Ay, 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 ese corazón de desnuda de impaciencia en tu voz Pobre corazón, que no atrapa más su tortura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera pasar la noche en vela mojado en ti un pez para bordar de corrales tu cintura y hacer silueta en si amor bajo la luna saciar esta locura mojado en ti Canta corazón, que se forman la imprescindible delusión Canta corazón, que no atrapa más su tortura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera Canta corazón, que no atrapa más su tortura y hacer burbujas de amor por donde quiera 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 Pasar la noche en vela, hojado en ti Para bordar de cayena su lindura Y hacer silueta si amor va la luna Pasar esta locura, hojado en ti Para tocar mi nariz en pesera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, hojado en ti Para bordar de cayena su lindura Y hacer silueta si amor va la luna Oh, 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 hacia esta locura, hojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pesera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, hojado en ti Un pez para bordar de corales tu cinta Y hacer burbujas de amor por donde quiera